Hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro segundo y último video correspondiente a esta semana que comprende del 27 de abril a el primero de mayo. Ok, from April 27th to May 1st. Vamos a continuar con el mismo tema que estábamos viendo en el video anterior, pero ahora vamos a relacionarlo con uno que es expressions. Las expresiones. Pero, ¿por qué menciono que con el mismo tema del video anterior? En el video anterior, recuerden que vimos The Generous TV and Generous Movies. Los géneros de televisión y los géneros de filmes o de películas. Generous, géneros. Pero ahora vamos a ver unas expresiones. ¿Cómo podemos usar estas expresiones con That Generous? ¿Ok? Con esos géneros. Bueno, The Previous Knowledge, el conocimiento previo, lo que nosotros ya debemos conocer para entrar a este tema. Simple Present and Past Tenses. ¿Ok? Los tiempos presentes y el pasado simple. A ver to be in present, am, is, are, and the past, was, where. Parsifals. Los past Parsifals son los participios. Recuerden cuando nuestros verbos en español terminen en ado, ido. Hito, oto. Por ejemplo, cantado, sonreído, ado, ido, escrito, hito, roto, ¿ok? Oto. Este tipo de verbos past Parsifals nosotros los usamos cuando vimos el tema de los present perfect, past perfect, present perfect continuous, and past perfect continuous. ¿Recuerdan? Ok. And The Future Tense. Will and Going To. Recuerden las diferencias del will y del going to. ¿Ok? El will expresa un deseo futuro, algo anhelado a futuro. Puede ser a corto plazo o a mediano o largo, pero futuro. Por ejemplo, cantaré, iré, y el going to es seguro, el plan o la acción que vayas o vayan a cometer. Voy a cantar, voy a reír, vamos a estudiar, van a ir, por ejemplo, ¿ok? Instructions. Please, listen and repeat aloud. Por favor, listen, escuchan y repitan aloud, fuertes, ¿ok? Aunque estén ahí solos en su casa, en el espacio que ustedes se sientan más cómodos, no importa. Nuestra actividad es escuchar y repetir fuerte. Each expressions and write them in your notebook. Cada expresión de las que vamos a conocer y escríbanlas en su cuaderno. Bueno, cuando noten su apunte, traten de eliminar esas comillas. No tienen que... Bueno, mejor pongan esta comilla aquí, como está. Pero aquí me faltó una, ¿de acuerdo? Expressions, entre comillas. Voy a poner mi puntero láser para ubicarlos en nuestra intención. Aquí. I believe that. Believe, creer. Y la expresión. The expression. I believe that. Yo creo que. I think that. I think that. De pensar. Yo pienso que. ¿Ok? El what es el que para preguntar. That es un que en revoltura, por entenderlo en esa forma. According to me. According to me. De acuerdo a mí. ¿Ok? De acuerdo a mí. According to me. Next. It seems to me. It seems to me. Me parece. It seems to me. Me parece. From my point of view. From my point of view. Desde mi punto de vista. In my opinion. In my opinion. En mi opinión. What do you want? ¿Qué quieres tú? Lo que quieres tú. ¿Ok? What do you want? Aquí está el what. Porque es un que de preguntar. Aquí es diferente. El that. I believe that. Yo creo que. What do you want? ¿Qué quieres tú? ¿Correcto? Very easy. ¿Ok? Muy fácil. Write a short expression about each generative. TV. Escribe. Una breve. Expresión. Sobre. Cada. Género de televisión. Ustedes. Ya tienen. Una lista. About. TV. Or. General. Films. Acerca de los. Géneros de televisión. Y también de películas. Vienen. En el comienzo. De nuestro video anterior. Pero ahora vamos a ligarlo con las expresiones. The expression. Licking the expressions. Licking the expressions. Vamos a ligarlo con las expresiones. Example. In this case. Sports. Ok. Sports. Ese es el género. The genre is sports. El género es deportes. Género. Género. About sports. Sobre deportes. Example. ¿Cómo vamos a comenzar nosotros un párrafo en relación a cada uno de los géneros que ya mencioné? Vamos a comenzarlo con la expresión. Ok. We start our paragraph with the expression. Nosotros comenzamos nuestros párrafos. Paragraph. With the expression. ¿Cuál la que nosotros querramos y sea conveniente? Ok. Yo comencé aquí my example with in my opinion. In my opinion. Pero pude haber escogido I believe that. I think that. No importa el que yo haya elegido. El chiste aquí es que tenemos que combinar cada expresión con diferentes géneros de televisión. ¿De acuerdo? La actividad principal o nuestro propósito. Our purpose main. Our main purpose. Sorry. Our main purpose. Nuestro propósito principal aquí es la lectura y la escritura. Ok. Voy a leerles. Me siguen la lectura en el inglés. Voy a ser suavemente en la lectura. Voy a ser suave. Es decir, no me voy a ir rápido. Seré breve. Para poder nosotros detectar esas palabras que nosotros ya conocemos. Es decir, las van a reconocer. Y las que no, entonces conocerás un poquito de su pronunciación. ¿Estamos? Ok. Start. Empezamos. In my opinion, sports genre, el género de deportes, is an important show nowadays. Es un show importante en estos días. Because we know all events around the world. Porque nosotros sabemos o conocemos todos los eventos de este tipo de deportes alrededor del mundo. According with sports categories, en relación a las categorías de deportes. And they show us. Y ellos, o ellas, en este caso, ellas, las categorías, show us. Nos muestran how we can get good health and keep fit. Ok. Nos muestran cómo podemos lograr good health, buena salud and keep fit. Y estar en forma. Mantenerse en forma. ¿De acuerdo? Así de fácil. Ahora, comentamos aquí. Ahora, escribirás el resto de los géneros en tu cuaderno. En este caso, nuestro folder, que será nuestro portafolio de evidencias. Entonces, miren. Sitcom. La serie cómica. Ok. Este es un género de televisión. Sitcom. Ok. This is a Yara TV. Este es un género de televisión. Sitcom. Serie cómica. Van a aparecer ahora la expresión. The expressions in English and Spanish too. Aparecerá en inglés y también en español. Black color for English in this case. And blue color for Spanish. Ok. En negro aparece en inglés. Es y en azul aparece en español. ¿De acuerdo? Les voy a leer nada más en inglés. Ustedes sigan el inglés. Posteriormente tendrán tiempo de analizarlo y compararlo con el español. Ok. Vamos a ir. Slowly. Suavemente. Despacio. Ok. I believe that. Ahí está la expresión. Ok. That's the expression. Esa es la expresión. I believe that. En la anterior, about sports, sobre deportes, ¿cuál usamos? In my opinion. Ok. In this case, I believe that. Yo creo que. I believe that. Yo creo que. I believe that sitcom genre is an important show actually on television. And that is about a group of characters who are involved in different funny situations. Besides, there are other different kinds of genres. Ok. Very, very, very interesting. Lo azul, the blue color in Spanish, lo pueden ustedes analizar poniéndole pausa al video. Ok. Now, documentary. Documentary. El documental. Documentary. According to me, that is the expression, guys. Esa es la expresión, chicos. In this case, I believe that expression, according to me, expression, ok? According to me, documentaries can be funny, poignant, disturbing, ironic, absurd, inspirational, amazing, shocking, or any combination. It's a general movie making the easiest video and film scenes. Photographs and or sound of real people and real events which, when added together, creates a particular story, viewpoint, message, or experience. Ok. Now, number three. Drama. Lo que es lo dramático. Drama. From my point of view, that expression, in the context of film, television, and radio, drama describes a genre of narrative fiction, or semi-fiction, intended to be more serious than humorous in tone. Drama is commonly considered the opposite of comedy. Dramatic themes, such as alcoholism, child abuse, coming of age, drug addiction, emotion, hope, infidelity, more dilemmas, racial, prejudice, religious, intolerance, sexuality, poverty, class division, violence against women, and corruption. What do you want to know? Next. Cartoon. La caricatura. What do you want to know? Ojo. Es una expresión. Sí. Pero comienza con una interrogante. What. Entonces tenemos que adecuarlo. Observe. What do you want to know? What do you want to know? ¿Qué quieres tú saber? About cartoons. Sobre caricaturas. La pregunta en español. ¿Qué quieres tú saber? Sobre caricaturas. Y ya te da la explicación. Ok. A cartoon is a four- or two-dimensional illustrated visual art, while the specific definition has changed over time. Modern usage refers to a typically non-realistic or semi-realistic drawing or painting intent for satire, caricature, or humor, or to the artistic styles of such works. An artist who creates cartoon is called a cartoonist. Very good. Kids. Children's. Niños. O por niños. O para niños. También. Kids. Children's. It seems to me, that's the expression, children's television series, our television programs, designers, foreign market to children, normally broadcast programming, scheduled for broadcast during the morning and afternoon, when children are away. They can sometimes run during the early evening, allow younger children to watch them after kindergarten or school. The purpose of the show is mainly to entertain and sometimes to educate. They are there. Viajes o días festivos Travel or holiday In my opinion, TV Travel Show is a television program In which a host visits travel destinations Demostrating local cuisine, lodging or attraction Reality show Reality show Un show real Ok, ya hablamos un poco de ellos en el video anterior In my opinion, reality show is a TV show In which members of the public or celebrities Are filming living their everyday lives Are undertaking specific challenges Ok Sub-operas Las telenovelas O también radionovelas I think that A sub-opera is a serial drama on television or radio Or radio, sorry, or radio Which features related storylines about the lives of many charters Ok The stories usually focus on emotional relationships To the point of the melodrama The terms of opera originate from such dramas Being typically sponsored by sub-manufacturers in the past I believe that news program is regularly scheduled radio or television program That reports current events News is typically reported in a series of individual stories That are presented by one or more anchors A news program can include live or recorded interviews By false reporters Sparks opinions Opinions pool results And occasional editorial content Makeover Makeover Transformaciones Of dental veneers Eye colors Changing contact lenses And the use of appearance Altering gastric bypass Bypass surgeries Providing massive permanent foot loss In obese people And the associated plastic surgery Such as Abdominoplasty To eliminate the resulting loose hanging skin folds The pentecultures Cookery Cocina Or cooking From my point of view A cooking show Is a television genre That presents food preparation In a kitchen studio set Typically The show's house Often a celebrity chef Prepares One or more dishes Over the course Of an episode Taking the viewer's audience Draw the food's inspiration Preparation And stitches Or cooking Ok Entonces Terminamos ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Bueno Nuestra actividad Va a ser Escribir En sus notas En sus folders Cada una De las definiciones De los géneros de televisión Using expressions Usando expresiones Solamente las que están en inglés Las de español Pues nada más Se pueden auxiliar Para que puedan comprender Lo que están haciendo ustedes De forma escrita En inglés ¿De acuerdo? Así de fácil muchachos ¿Correcto? Ok Good luck And see you next week Suerte Y nos vemos La siguiente semana Goodbye Bye 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 Gracias.